Hola a todos, bienvenidos a LeymorApp. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un launcher, ya que hace tiempo no hablamos sobre ninguno. Y en este caso va a ser un launcher que se llama Kaka Launcher, o sea, es un launcher de KitKat. Así que vamos a ello. Pues bueno, como digo, va a ser un launcher sobre la versión de KitKat, ya que, como todos sabéis, KitKat es la versión de Android 4.4 nueva que ha salido. Y ya han sacado varios launcher y yo os voy a presentar uno de ellos. Como he dicho, se llama Kaka Launcher, que es fácil de recordar, Kaka. Y bueno, aparte del launcher también he decidido instalar lo que es una personalización del tema de bloqueo para convertirlo así ya del todo en lo que es la versión, como si fuera la versión de KitKat. Como podemos ver, aquí tenemos lo que sería la pantalla de bloqueo modificada, donde tenemos para ir al buscador, a la cámara o desbloquear. También tenemos para desbloquear directamente e ir directamente a la cámara haciendo este gesto. Ahora os voy a decir cuando llegue el momento cuáles son las aplicaciones que tenéis que instalar. Como podéis ver, esto nos lleva directamente a la cámara, que claro, la cámara que tengo yo puesta es la cámara que viene con la ROM que tengo puesta de Samsung, la, bueno, de Samsung, la Nea ROM. Bueno, si le damos para atrás, volvemos a la pantalla de bloqueo. Como digo, si aquí desbloquearíamos, también iríamos a la cámara. Pero bueno, para eso tenemos, bueno, podemos ir de las dos formas que queramos. Y bueno, ya sí se ha desbloqueado, pero bueno. Como digo, podemos ir al buscador, que no, este no nos ha llevado a ningún lado, sino simplemente ha desbloqueado y de la otra forma también desbloqueado. Bueno, una vez desbloqueado, tenemos aquí la versión del launcher, el launcher KitKat. Y como podéis ver, los iconos son los mismos que, vale, sí, los iconos son los mismos que tenemos en Android.4.4. Tenemos aquí el, la, el dock que yo tengo puesto, vamos, yo lo he personalizado como siempre lo tengo. Tenemos aquí el dock donde tenemos el icono del teléfono, el icono de los contactos y vamos, todo, exactamente todo igual. El icono de la Play Store, como podéis ver. Y ya luego mi toque de personalización, como siempre estáis acostumbrados de ver. Y ahora mismo tengo dos pantallas. Así que bueno, lo primero, ¿cómo se llama esta aplicación? Como digo, el launcher, Kaka Launcher, que lo tenemos aquí. Si lo ponemos, ponemos KitKat directamente y aquí lo tenéis. Es gratuito, es decir, lógicamente es gratuito y tenemos Kaka Launcher, KitKat Launcher. Y luego, lo que yo he puesto para, lo que yo he puesto para la pantalla de bloqueo, se llama KitKat Launcher Screen. Ahí lo tenemos, KitKat Launcher Screen. Ambas aplicaciones son gratuitas y lo que tenemos que hacer para tener este, este pantalla de bloqueo es, una vez que lo instalamos, lo abrimos. Y podemos hacer dos cosas. Podemos hacer que se desbloquee normal, como hemos visto. O podemos hacer que se desbloquee por código. También tiene otras funciones premium que no os voy a hablar de ellas, ya que vamos a hablar sobre la aplicación gratuita. Bueno, vamos a hacer un zoom aquí. Y bueno, aquí, como veis, tenemos que tener esto activado para que salga. Y una cosa muy importante es desactivar el bloqueo de pantalla de nuestro dispositivo. Ya que si no, va a salir primero el bloqueo de pantalla del dispositivo que solemos tener. Y una vez que desbloqueemos, va a salir el bloqueo de pantalla de esta. Así que tenemos que desactivarlo. Una vez eso activado, podemos ponerle también un código si queremos. Ya que habrá gente que a lo mejor use código y tiene que ser de cuatro números. Yo, por ejemplo, voy a poner 1111. Como podéis ver, le damos a OK. Y supongo que... Please inserte el código 1111. OK. Vale. Y ya se ha establecido. Power establecida. Si nos vamos atrás y bloqueamos. Ahora cogemos y desbloqueamos. Veremos que nos pide... Que para desbloquear nos pide un código. O sea, el código que hemos puesto. Esto es por seguridad si queremos hacerlo. Por ejemplo, si nos equivocamos, nos dice el código es incorrecto. Y si lo ponemos bien, ya se desbloquea. Vale. Vamos a dejarlo. Simplemente es eso. Tenéis que activarlo para tener esta pantalla de bloqueo. Y desactivar la que viene por defecto del móvil. Vale. Perfecto. Está ahí todo perfecto. Bueno, luego, ¿qué tenemos de personalización? Tenemos para personalizar este launcher, lógicamente. No es de los launchers que tengan más funciones. Pero bueno, la verdad que está bastante bien. Y es un launcher muy fluido. Yo, sin embargo, me quedaría aún así con Nova Launcher. Pero ya cada uno tiene su launcher preferido. Así que si nos vamos dándole al botón de ajustes. Nos aparecerá que tenemos fondos de pantalla. Nos dan algunos fondos de XK. Bueno, algunos creo que solo da uno, que es este, que es el que yo tengo puesto. Me ha gustado. Entonces lo he establecido como fondo. Y también tenemos para los widgets, desde aquí, lo típico. Desde aquí podemos ver las pantallas que tenemos puestas. No es un launcher que tú hagas el tirar el pellizco y te dé a elegir entre cuántas pantallas quieres. No, no, no. En este no está esa posibilidad. Ya que para aumentar de pantalla simplemente os voy a decir ahora cómo es. Bueno, lo voy a decir ahora. Si queremos obtener más de dos pantallas, por ejemplo, en mi caso, tenemos que coger un icono y arrastrarlo. ¿Lo ves? Y así tendríamos tres pantallas. Otra cosa que no me gusta de este launcher, por ejemplo, es que no tiene scroll infinito. Eso no me gusta. Ah, no, no, no. Perdón, perdón. No tiene scroll infinito. Sí, sí que tiene. Lo que no tiene scroll infinito es el dock. Eso es algo que a mí no me gusta. Me gusta que sea siempre dándole al mismo lado. Es de la forma que a mí me gusta. Pero bueno, como digo, tenemos aquí los ajustes. Bueno, como vemos aquí en el menú de ajustes tenemos varias opciones que no voy a contar todas ya que eso se ve más que nada investigando. Pero voy a decir las más sencillas, por así decirlo, y las más importantes. Y bueno, lo primero tenemos Desco, que es el escritorio. Y bueno, lo primero que encontramos aquí al darle tenemos el Great Seeds, que esto es para lo que es elegir las columnas y las filas. Y en principio viene 4x4, pero yo veo que 4x4 es muy poco y a mí me gusta ponerle más. Así que he puesto 6x5. Esto ya a gusto de cada uno. Luego tenemos el margen horizontal y el margen vertical. Yo lo he dejado de foul. Eso será para dejar un poquito más de margen tanto por arriba como por los lados. Pero bueno, os podéis poner de foul sin margen o más largo. Eso como vosotros queráis. Tenemos el Show Share Bar, que la verdad lo he activado y no he notado que haga nada distinto. Vamos a verlo ahora. Lo mismo yo me he equivocado, pero creo que no he visto que haga nada distinto. O sí, ya aquí vemos algo. La aplicación no está instalada. Me imagino que es para mantener aplicaciones ahí arriba, pero como que no me gusta. Así que nada, vamos a volver a ajustes. Y lo quitamos. Vamos a ajustes y quitamos esto y ya está. Bueno, luego tenemos el de foul home screen. No sé para qué sirve, lo he puesto y no he notado diferencia. Tenemos el log desco, que esto si lo activamos lo que hace es que bloqueemos la modificación de aplicaciones. O sea, no podemos moverla de sitio, no podemos eliminarla y no podemos hacer nada. Bueno, aplicaciones no, me refiero a icono. Por ejemplo, si la activo y me voy para afuera. Ahí vemos. Si ahora yo mantengo, me dice que no, que está bloqueado y no puedo hacer nada. Le doy, fijaos. Aquí no. Vale. Le doy y nada. No me deja hacer nada ni moverlo en nada. Así que para eso es lo que sirve. Yo la verdad no la activaría, sinceramente. Luego tenemos para ocultar el indicador. Tampoco sé exactamente para qué es esto. No lo he probado y no he notado nada. Ocultar la screen shadow. Tampoco, como digo. Bueno, ya luego tenemos el status bar. Que esto si lo veo interesante. Tenemos para ocultar el status bar. O sea, la barra de aquí arriba. Yo lo tengo activado ya que así me parece que tienes un poquito más de pantalla. Y simplemente bajando así con el dedo aparecería. Y como digo, para ocultar iconos. Poner cosas de scroll. Yo por ejemplo he puesto lo de scroll infinito. Que es lo que a mí me gusta para pasar las páginas todas las que yo quiera. Y nada más. Luego tenemos el drawer. Que esto es el cajón de aplicaciones. Tenemos para lo mismo. Poner la cantidad que queramos. Tenemos para ocultar app. La transparencia. O sea que si le doy menos transparencia o más. Lo que hace es que se vea cuando tú entras en las aplicaciones. Que se vea el fondo que tú tienes. Si lo ponemos totalmente al 100%. Se vería un fondo negro con las aplicaciones. Eso, vamos, lo típico. Para resetear la posición. Y aquí tenemos para cambiar el color de las letras de los iconos. Que por ejemplo yo lo tengo ahora mismo en verde. Si nos fijamos. Pues eso siempre me sale. No sé por qué. Y eso que siempre le doy. Incluso dando a siempre. No sé por qué. Pero bueno. Como vemos. Si nos vamos al cajón de aplicaciones. Vemos la transparencia que digo. Yo lo tengo en 25. Para que se vea el fondo. Que es lo que a mí me gusta. Y tenemos todos los nombres en verdecita. Que eso ya como he dicho. Se pone a partir de ahí. Vale. Vamos a ir ya terminando. Porque ya queda poco. Tenemos el 2. Esto simplemente. Como digo. Es una de las cosas que menos me gusta. A mí me gustaría que hubiese 2 infinitos. Pero bueno. Tenemos para activar el 2. O desactivarlo. Si queremos. Normalmente a mí me gusta más con 2. Para poner las páginas. Y poner el número de iconos. Yo tengo puesto 2 páginas. Y 5 iconos. Que es como a mí me gusta. Eso ya cada uno. Puede personalizarlo a su gusto. Se puede poner hasta 9 iconos. En el 2. Y se puede poner hasta 5 páginas. Luego tenemos las carpetas. Que es para poner el máximo de aplicaciones por carpeta y eso. Cambiar el color. Y vamos. Lo típico. No tiene mucho. Sobre el tema de apariencia. Pues tenemos para poner. Supongo que habrá para instalar distintos pads de iconos. Pero normalmente si queremos lo que es. Los iconos de la versión de KitKat. Del Android.4.4. Tenemos que tener el de Fountain. Que ya es el que viene de por sí. También podemos aumentar la escala de los iconos. Para ponerlo más grande o más chico. Y la orientación de estos. Yo tengo. Bueno. Sí. La orientación. Esto. Sobre la orientación me refiero. Vale. No. Pues. La orientación me refiero. Porque si tú lo pones en auto. Tú puedes coger. Y poner la pantalla. De esta forma. Como podéis ver. Por si queréis. Usarlo así. Como si fuera una tablet. Vamos. Y ya para acabar. Creo que queda una cosita más. Si no recuerdo mal. O no sé si ya hemos acabado. Bueno. Queda una cosita más. Que sería el gestor. O sea. Los gestos. Como digo. Esto es una versión gratuita. Y por lo tanto. Solo nos deja una opción de gestos. Mira. Por ejemplo. El Nova Launcher. Ni deja. Si no tiene. Si no tienen la de pago. Pero bueno. A mí me gustaría que. Que tuviese más. Más de un gesto. Y algunas opciones más. En este caso. Nos deja simplemente. Para cuando deslizamos el botón abajo. Y yo lo que he puesto. Es que expanda. El panel de notificaciones. También podemos ver. Pues también podemos hacer. Que nos lleve a los ajustes del sistema del teléfono. A los ajustes del sistema que asisten. O a lo mejor ir a alguna página. Hacer que se bloquee. Y algunas cosas más. Yo por ejemplo. Tengo lo de expandir. Lo de expandir el panel de notificaciones. O sea. Haciendo así. Simplemente. Lo expandimos. Como podéis ver. Y ya. Nada más. Simplemente. Era esto lo que iba a enseñar del Launcher. Es un Launcher. Como digo. Muy sencillo de utilizar. Va muy fluido. Está muy bien. Para aquellos que quieran tener. La versión de KitKey. No puedan. Y no puedan. Y como digo. No puedan actualizar su teléfono. Incluso. Al no ser un Nexus. No vais a tener los iconos. Tendríais los iconos. De vuestro. De vuestro fabricante. En mi caso Samsung. Y con este Launcher. Pues podéis modificarlo. Así. También para terminar. Decir que. Si mantenemos pulsado un botón. O un botón. Una aplicación. Tenemos ciertas opciones. Nos da información. Podemos editarlo. O sea. En editarlo. Podemos cambiar el nombre. Está bastante bien. Por si queremos cambiarle el nombre a la aplicación. Pues lo podemos hacer. Y también nos da las opciones de. Remover. O sea. Quitar la aplicación del escritorio. O incluso. O incluso. Desinstalar directamente. Podemos desinstalar aplicaciones directamente desde aquí. También nos da la opción de compartir. Ya sabéis. La opción para compartirla por WhatsApp. Dropbox. Y otras cosas más. Así que nada. Con esto acabamos el tutorial. Espero que os haya gustado. Si es así. Dar un like. Un favorito. Decir que os ha parecido en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.